y bueno gente así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy mi gente les estaré enseñando cómo van a desactivar lo que es el estado en línea de nuestra cuenta de instagram y también la última vez este método es tanto para android como para ios es el mismo método posee el mismo procedimiento para ambos dispositivos entonces ahora nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de instagram y acá mi gente nos vamos a nuestro perfil recuerden de irme a seguir a mi página ya que estarán por ahí tengo charlis rd y una vez estén aquí en su perfil le van a dar a esta 3 rayitas pan y aquí lo vamos a dar en configuración aquí le vamos a dar al apartado de privacidad entonces aquí en este apartado de privacidad vamos a bajar hasta llegar a este estado que dice estado de actividad le damos aquí entonces recuerden que lo que el estado en línea es el puntito verde que sale en la foto del perfil cuando estamos enviando un mensaje o estamos en el bien entonces si ustedes quieren que esa opción no salga y que no salga la última vez ustedes pan lo desactivan en iphone le van a salir dos opciones o sea le va a salir por separado uno que es para el estado en línea y otro que es para el estado de la última vez entonces ya saben un iphone van a salir dos y aquí nos sale todo unido aquí en android entonces ustedes inmediatamente desactiven eso ya no van a salir ni en línea ni va a mostrar la última vez entonces tampoco ustedes podrán ver el estado en línea de otra persona ni la última vez entonces ya esto sería todo mi gente recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like comentando ya que de esta manera youtube recomendaría más este vídeo así que apóyeme ahí mi gente y nos vemos en un próximo vídeo así que bye bye